¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy hijo de Buenos Aires, me llaman el Portañito, el criollo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vigüela, en silla de algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. Soy terrible para el tango y pa' engrupir una mina, si la juro en una esquina, le hago un corte y se acabó. Y si alguno compañero quiere copar la parada, yo le hago una compadrada y se tiene que rajar. ¡Aplausos!